UCI es la unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué es tan importante la unidad de cuidado intensivo? Bueno, eso nos ayuda a combatir cualquier complicación que se pueda presentar en un paciente inesperada. O sea, tenemos ese equipo de médicos preparados que forman parte de la unidad de cuidado intensivo. ¡Gracias!